Mi trabajo se define por una estética maximalista, una propuesta vanguardista, me considero aún una diseñadora emergente. Siempre va a tener estos tintes en el que conviva la moda justo con nuestra sociedad. Esta experiencia en este fashion field para mí ha sido maravilloso. Para mí la Met Gala significa muchísimas mentes creativas y pone en exhibición toda esta trayectoria y todo este conjunto de ideas que se plasman en la moda.